LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. A medida que pasan los días, en la República Dominicana crece y se multiplica de manera preocupante el estado del pueblo que ya está fastidiado con promesas y promesas de parte de un gobierno que jamás arrancó el 20 de agosto del año 2020 la fecha en la cual se juramentó ante la Asamblea Nacional el actual presidente de la República, don Luis Rodolfo Abinader Corona. El pueblo está fastidiado. El pueblo llegó a las urnas confiando en que realmente en nuestro país tendríamos un cambio de estilo de gobierno y día tras día lo único que en el actual gobierno que ya va para dos años hemos visto es multiplicarse los graves errores en muy distintas áreas, los errores que tenían viciada a la clase política administrativa desde el estado, llámese gobierno, desde hacía décadas. Los fracasos de Leonel Fernández, el fracaso de Hipólito Mejía y los fracasos de Danilo Medina solamente han sido multiplicados en este actual gobierno que encabeza el señor presidente Abinader que ha multiplicado los actos de corrupción, ha multiplicado sobre todo la protección a los corruptos en horribles situaciones que se dan día tras día y protegiendo a prácticamente casi todo lo que se dio en los anteriores gobiernos y que se había prometido lo que es muy utilizado como frase a nivel político durante las etapas de campaña que se llama régimen de consecuencias. Entonces, todo se le ha ido por la borda al señor presidente Abinader. Ha sido culpado de dos o por dos principales razones. Primeramente, por compromisos políticos de personas que aparentemente invirtieron de un modo u otro, no necesariamente con economía directa, sino con distintas influencias, recursos de todo tipo para que Luis Abinader llegara a ser presidente hoy. Se habla de compromisos directos de Hipólito Mejía para mantener fuera de la cárcel a Danilo Medina, lo cual sería absolutamente inaceptable y que llevaría al pueblo a la calle en unas posibles protestas como jamás, jamás se hayan visto en la República Dominicana después de la revolución del año 1965 y se recuerda la poblada en contra del gobierno de Salvador Jorge Blanco en abril de 1984. Estos aparentes compromisos de Hipólito Mejía y aquella mafia que el PRD encabezó de 2000 a 2004 y que llevó a la República Dominicana a situaciones preocupantes y las cuales el pueblo no ha olvidado, es lo mismo que aparentemente se está repitiendo. Esos compromisos también con una clase comercial, una clase poderosa de República Dominicana mantienen maniatado al presidente Luis Abinader que no aparenta ni siquiera ser el mandatario de República Dominicana. Por otro lado, presiones internacionales que aparentemente había contraído, aparentemente utilizando el término correcto, había contraído como compromisos internacionales Luis Abinader para seguir traicionando a la República Dominicana desde el punto de vista de la inmigración. El país cada vez tiene más inmigrantes indocumentados. El país cada vez recibe más y más la carga de indocumentados que usufructúan nuestros servicios médicos, nuestros servicios en la educación, nuestras fuentes de trabajo, nuestras oportunidades y hasta la permanencia dentro de un país donde ningún indocumentado debería estar presente y que el gobierno de Luis Abinader ha multiplicado de manera cada vez más preocupante. En medio de todo este desastre social, en medio de todo este desastre económico, en medio de una delincuencia que ha vencido al gobierno de Luis Abinader, ni siquiera llega a la mitad de su mandato que se cumpliría el 16 de agosto de este 2022, para lo cual todavía faltan algunos meses. Un fracaso desde todos los ángulos, pero sobre todo el presidente luce cada vez más maniatado con los peores, más oscuros y más corruptos sectores de la clase política sin importar de qué partido vengan, pero sobre todo con una clase oligárquica que aparenta estar gobernando por encima del señor presidente. Una serie de decisiones, de medidas absolutamente alocadas, nunca jamás vistas en República Dominicana, como si estuvieran ensayando una obra de teatro, olvidándose de que se está jugando con la economía de un pueblo que cada vez aguanta menos el hambre que está pasando, pero sobre todo ver cómo se multiplican los distintos actos de corrupción prácticamente en casi todos los ministerios. Este desastre en educación, pero sobre todo la protección que recibe Roberto Fulcar, que se ha burlado de las finanzas del Estado, se ha burlado del 4% del Producto Interno Bruto, que es la asignación para la educación de la República Dominicana, jugarse con los desayunos, jugarse con el almuerzo escolar, jugarse con los libros de texto, jugarse con todo lo que tiene que ver con educación, es algo absolutamente imperdonable, no para Roberto Fulcar como ministro de Educación, es imperdonable para Luis Abinader como presidente, que lo sigue permitiendo, lo sigue apañando y lo sigue protegiendo, del mismo modo que es absolutamente imperdonable para la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, es absolutamente inexplicable, inaceptable e imperdonable que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, permanezca de brazos de manos cruzadas ante tanta corrupción que sigue hundiendo cada día más a la República Dominicana en este gobierno fracasado. ¿A dónde está el magistrado Wilson Camacho, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA? ¿A dónde ha metido la cara la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la directora de Persecución? ¿A dónde está la Cámara de Cuentas? República Dominicana se está hundiendo cada día más en un gobierno que no da pie con bola y que cada día sigue, lamentablemente, como dije ahorita, realizando una serie de ensayos que parecen para una obra escolar, mientras en República Dominicana cada día. El dominicano promedio está pasando más y más hambre, cada día está recibiendo más y más los embates de una indetenible delincuencia y, de repente, cuando pedimos explicaciones, cuando pedimos acciones estatales, lo único que día tras día está viendo el pueblo dominicano son las constantes y repetidas burlas de la presidencia de la República que todavía cree estar gobernando aparentemente en otro país. Señor presidente Luis Abinader, si usted sigue por este camino, lamentablemente, usted mismo debe saber qué es lo que le espera. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Estoy hablando de Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo, Luna TV RD y Luna Azul TV. No deje de suscribirse a ellos y, si así lo desea, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, al igual que están disponibles nuestras secciones de comentarios para que se expresen con libertad, democracia y respeto. También les invito a buscar nuestra página web. La misma emite toda nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real a través de la dirección www.lunatv.do. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.